Partido que se repite, pero en el resultado, ¿qué tal el golazo de Freddy Montero? Minuto 26 del primer tiempo, y ese fue suficiente para que el Huila se fuera con los tres primeros puntos del cuadrangular. Se los llevara para Neypa, perdió Millonarios. En el otro grupo, en el grupo A, en Cali, Cali 2 Santa Fe 0. Miren la que se va a inventar, el Caracho Domínguez, qué golazo, compite con el de Freddy Montero, en el minuto 41 del primer tiempo ya ganaba el Deportivo Cali. Y terminando el partido, minuto 39, cobró Domínguez y Jamilson Olave venció a la defensa cardenal para el 2 por 0 definitivo. En Medellín, el Nacional, se recibió la dosis al Chico, 3 por 0 el sábado, 3 por 0 hoy. Le cayó la pelota a Aristizábal, quedó en un defensa, pero apareció Aldo Leao Ramírez y en el minuto 10 ya ponía a ganar al cuadro verde. Aquí el segundo, la tocata fue Patiño, Aristiz, se la dejó Aldo Leao, figura de la noche, 2 por 0 en el minuto 26. Y en el segundo tiempo, 75 minutos, ahí medio el baratado el que hacía el remate era Valencia.